Hola amigos bienvenidos una vez más a este su canal de sucesos y misterios la ventana oculta hoy indagaremos en la vida y actuar de un ser despreciable y enfermo que aunque actúa a comienzos del siglo 20 aún hoy día sus actos realizados siguen presentes en el corazón de muchas personas así como sus acciones también se estudian actualmente en universidades en el área de la psicología hoy hablaremos sobre una persona que sólo nombrarlo eriza la piel hoy hablaremos sobre albert fish o como se le conoce mayormente el vampiro de brooklyn albert fish nació en el año 1870 en la ciudad de washington dc bajo el nombre de hamilton howard fish fue el cuarto hijo de una familia bastante extraña allí su padre era 43 años mayor que su madre y se dice de su madre que era una mujer muy sumisa y muy reservada de su familia se sabe que muchos de sus integrantes sufrían de grandes problemas mentales así como que tenía tíos con esquizofrenia y varios familiares con manías religiosas eran extremistas y fanáticos de lo que vienen siendo las creencias espirituales sus primeros años de vida transcurrieron de una manera bastante tranquila hasta que en 1875 al morir su padre esto lo obliga a que su madre lo diera en adopción a un orfanato puesto que ellos no tenían el poder económico suficiente para hacerse cargo de todos sus hijos con cinco años de edad albert fish comenzaría a ser víctima de abusos sexuales y violencia física dentro del orfanato en el cual se sabe estaba viviendo se sabe que poco a poco comenzó a desarrollar un gusto insaciable por el dolor y ya a los siete años él mismo buscaba la manera de ser agredido ya que según sus confesiones esto le generaba placer al punto de sentir orgasmo a raíz del dolor con tan sólo siete años de edad para el año 1879 su madre consiguió un empleo en el gobierno y logró de nuevo su custodia sin embargo las experiencias vividas dentro del orfanato ya le habían causado un daño irremediable en la psiquis a albert fish ya a la edad de 12 años albert comenzaría a tener encuentros sexuales con el hijo del telegrafista vecino de ellos quien era unos años mayor así como con otros compañeros y conocidos además comenzó a sentir mayor placer cuando realizaba prácticas como urofagia y cropofagia por lo que constantemente visitaba los baños públicos donde con los olores fétidos se masturbaba hasta alcanzar el clímax del placer y en ocasiones se untaba con parte de las heces encontradas en estos baños públicos para el año 1890 fish se mudaría a la ciudad de nueva york en donde se convertiría en un prostituto de profesión acostándose con distintas personas todos hombres por pequeñas cantidades de dólares pero cada vez su deseo se volverían más insaciables y desenfrenados y a la edad de 20 años comenzaría a optar por raptar y violar jóvenes adolescentes ya que encontraba más placer al ser él quien sodomizaba a sus acompañantes debido a que para esta época la policía no era muy avanzada tecnológicamente era muy difícil dar captura a albert fish así como comprobar cada una de sus violaciones por lo que este ser duraría gran cantidad de años abusando de muchos jóvenes la única que lograría dar cuenta del oscuro y cruel ser en el que se había convertido este sujeto fue su madre quien nunca se atrevió a denunciarlo porque sentía amor hacia él en cambio creía que todos sus desórdenes sexuales se debían al hecho de que no tenía una esposa por lo que le presionó mentalmente al punto de forzar un matrimonio con una mujer de nueve años menor que él en el año 1898 ya que según ella así lo dictaba a dios con esta mujer albert llegaría a tener seis hijos se le consideraba y conocía como un buen padre pero lamentablemente este matrimonio sólo sirvió de fachada o cortina de humo para esconder aún más las aberraciones y abusos que seguía cometiendo este ser en contra de jóvenes inocentes durante su matrimonio comenzó a trabajar como pintor de brocha gorda que para ese entonces era un trabajo bastante conocido y respetable por lo general era contratado para pintar en casas particulares aprovechándose de esto para abusar de al menos 100 niños todos hijos de sus distintos clientes y siempre buscaba que fueran menores de seis años jamás fue acusado ni puesto en evidencia ya que amenazaba a sus víctimas con asesinarlos a ellos y a sus familias por lo que estos niños invadidos por el miedo eran incapaces de contar lo que les sucedía lamentablemente para muchas familias este despreciable ser duraría muchos años haciendo daño y violando a niños inocentes hasta que curiosamente en 1903 fue arrestado y condenado por malversación de fondos cumpliendo una condena corta en la prisión de sin sin hasta este punto sólo su madre era consciente de todos los delitos que este ser había cometido pero aún así se inmutaba a declarar en su contra en la cárcel se hizo conocido por fomentar grandes orgías con los demás reclusos donde él siempre era la estrella principal era un total ser sin control por el placer el esclavo de sus deseos y así lo hacía notar sin ningún tipo de pena o vergüenza ya para el año 1910 quedaría libre nuevamente y allí comenzaría a desarrollar un gusto ya no sólo por el maltrato en golpes y acciones cropófagas sino también luego de haber visitado un museo de tercera con modelos anatómicos éste habría quedado fascinado con la disección de los penes y habría desarrollado así un interés mórbido por la castración y las mutilaciones corporales teniendo en ese año su primer encuentro sexual sadista al haber violado a un hombre con deficiencias mentales al que amarró sometió y finalmente castró en ese momento se despertaría el verdadero monstruo que yacía dentro de este ser ya que lo que había hecho anteriormente no se compara en nada con las cosas aberrantes que comenzaría a realizar la esposa de albert fish cansada ya de tener que soportar el extraño comportamiento de su esposo y las concurrentes salidas nocturnas de este hombre a los burteles de la ciudad tomó la decisión de abandonarlo en el año 1917 llevándose consigo a todos sus hijos y dejando así totalmente solo a albert fish este suceso pensaríamos que lo haría entrar en razón o tocar fondo o siquiera hacer que sintiera algún tipo de culpa pero en realidad lo que hizo fue que se sintiera totalmente libre nuevamente más que incomodar le lo agradeció pero a su vez la soledad comenzó a afectar su equilibrio mental si es que alguna vez lo tuvo y comenzaría a tener alucinaciones así como también comenzaría a escuchar voces que según él lo incitaban a dañar a las demás personas y ya para 1919 se daría su primer ataque letal y es que en ese año acuchillaría a un ciudadano con discapacidad mental a quien luego de violar decidió asesinar pasaron varios años mientras albert vivía en las sombras sin ser capturado hasta que en febrero de 1927 un niño de cuatro años llamado billy guffney quien se encontraba jugando con su amigo en afueras de un apartamento de brooklyn sería víctima de la maldad de este abominable sujeto este niño jugaba en compañía de otro y ambos desaparecieron pero su amigo fue encontrado luego en el tejado del edificio de estos apartamentos escondidos cuando se le preguntó por billy guffney el niño solo dijo que el coco se lo había llevado por este hecho se juzgarían justamente a peter kuczynowski pensando que él era el responsable por lo que no siguió la investigación pero años más tardes se sabría que fue en realidad albert fish quien escribió en una carta cada paso que ejerció al asesinar al niño tras este hecho albert fish seguiría deambulando libremente por las calles hasta el 25 de mayo de 1928 en ese momento un hombre llamado edward wood colocaría un anuncio clasificado que decía hombre joven de 18 años desea posicionarse en el país edward wood 406 west 15 street albert fish el 28 de mayo de 1928 con 58 años de edad visitó a la familia wood bajo el pretexto de contratar a edward se presentó a sí mismo como hogar un simple granjero al llegar fish conoció a la joven hermana de wood grace quien contaba con tan solo 10 años de edad fish prometió contratar a wood y le dijo que enviaría por él al cabo de algunos días albert accedió a contratar a wood bajo su pseudónimo y entonces convenció a los padres de que en realidad era el granjero que decía ser además de que generó una amistad y empatía con ellos convenciéndolo de que lo dejarán llevar a su hija menor grace a una fiesta de cumpleaños aquella tarde en la casa de su supuesta hermana los padres confiados en él y agradecidos con el trabajo que les acaba de ofrecer a su hijo aceptaron y dejaron que éste se llevase a su niña fish se alejó de allí aquel día con grace y más nunca regresó de nuevo injustamente la policía arrestaría a charles edward poe el 5 de septiembre de 1930 como sospechoso del recto luego de 108 días detenido sería dejado en libertad por falta de pruebas mientras albert fish el verdadero monstruo y culpable seguía libre dañando a más inocentes para estos años albert se volvería a casar para generar sobre él una imagen más agradable y aparte sería responsable del asesinato de muchos más niños todos ellos abusados sexualmente y cercenados se sabe incluso usados como alimentos para él mismo en algunas ocasiones y no es sino hasta el mes de noviembre de 1934 seis años después de la desaparición de gracewood que una carta anónima fue enviada a los padres de la niña la cual decía lo siguiente el domingo 3 de junio de 1928 llamé a su puerta en la calle 15 406 oeste llevaba queso y fresas y almorzamos grace se sentó en mi regazo y me besó me propuse comérmela con el pretexto de llevarla a una fiesta le pedí que le diera permiso a lo que usted accedió la llevé a una casa vacía que había elegido con anterioridad en winchester cuando llegamos le dije que se quedara afuera mientras ella recogía flores subí y me desnude sabía que si no lo hacía podría mancharme la ropa con su sangre cuando todo estuvo listo me asomé a la ventana y la llamé entonces me escondí en el armario hasta que ella estuvo en la habitación al verme desnudo comenzó a llorar y trató de escapar por las escaleras la atrapé y me dijo que se lo diría a su mamá primero la desnude como pataleó arañó y me mordió pero la asfixié hasta matarla luego la corté en pequeños pedazos para poder llevar la carne a mi habitación hice su rico y tierno trasero me llevó nueve días comerme su cuerpo entero no la violé aunque podría haberlo hecho murió virgen con esta carta la policía lograría dar con el paradero de albert fish ya que investigarían la ruta de correo que había tenido la misma al momento de su arresto éste no negó el asesinato de la niña más bien afirmó que pretendía llevarse a asesinar era a edward wood el hermano de grace pero que cambió de idea al ver a la niña y ésta le despertó en él una sensación aún más placentera durante su juicio fish afirmó haber asesinado a dos niños más pero las pruebas eran sustanciales y la atribuían el homicidio de al menos 10 menores de edad y ya que éste era un gran manipulador jamás se pudo constatar ciertamente a cuántos pequeños le arrebató la vida creyéndose que fue a más de 50 personas el juicio contra albert sólo duraría 10 días culminando el 21 de marzo de 1935 fish alegó locura y haber estado bajo el mando de voces que escuchaba en su cabeza que lo obligaban a asesinar niños pero la fiscalía sustentándose en informes de los psiquiatras decidieron declararlo como alguien cuerdo y se ordenó así su ejecución siendo llevado a la silla eléctrica el 16 de enero de 1936 sorprendentemente tras saber su veredicto a la silla eléctrica fish afirmaría que ésta sería la experiencia suprema de su vida y agradeció a los jueces por haber dictaminado tal decisión los psiquiatras que lo trataron afirmaron que era un demente en su totalidad y uno de los seres más malévolos con los que les había tocado tratar hasta el momento aún hoy día su nombre genera miedo en la población de eeuu y es que pasó a ser uno de los seres más aborrecidos de este país y no es para menos debido al daño que generó en tantas familias al arrebatarle lo más preciado para ellos sus hijos si te has quedado hasta aquí y te ha gustado el vídeo no olvides apoyarme con tu like y si quieres también puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones así estarás al tanto de cuando suba nuevos vídeos ya somos cada vez más en esta pequeña comunidad de suspenso y por ello son muchas gracias a ustedes a aquellos que me comentan les estoy agradecido porque me impulsan y motivan a seguir generando material y así sin más que acotar no me queda más que decirme hasta luego y que tengan una excelente semana chao